Y el primer Latin Grammy de la noche es para... Uy, cuéntanos. Vamos a ver. Vete, mano. Boca Chueca Vol. 1, Karim León. Karim León. Muchísimas gracias a todos los que están en la terna, a toda la gente que al igual que yo, nuestra única misión es seguir poniendo la música mexicana siempre bien en alto. Así que este Grammy se va por emoción sonora. Así que arriba México y arriba el regional mexicano. Que viva la música.